Maduro no viejo, he dicho, ojo. No, no, tiene más experiencia. Para la política todavía somos menos... Es decir, medianamente estamos 51 años. Para otra actividad estamos mal, pero para la política medianamente estamos en una edad justa. No crearemos qué actividad. Pero en este caso creo que sí que tengo bastante más experiencia porque hace bastantes años que estoy trabajando en esto, entonces tengo más experiencia porque algunos errores, otras virtudes, bueno, creo que hay que... Los aciertos hay que afirmar y los errores hay que cambiarlos. ¿Se ve como gobernador de la provincia en un futuro? Mire, a mí me gustaría siempre... Por mi forma de ser me gusta más administrarnos, ¿cierto? Me encantaría administrar la provincia. Pero no es mi objetivo. Es decir, a mí mi objetivo más que alguno de nosotros, del frente nuestro, sea gobierno. ¿Por qué? Porque todos esos proyectos que tenemos y que se puedan hacer realidad, eso es lo que a mí me gustaría. No tanto que fulanito sea el gobernador, sino que este proyecto sea el que gobierne San Juan y que se cumpla. Para eso entonces yo debo entender de sus palabras que llegado al 2011 Basuel lo puede decir, ¿sabes qué? No. Anda vos, X, y yo voy, te acompaño dentro de la misma esquema y te... como un candidato a senador. O a nada, o a nada, está bien. O a nada, porque uno también puede ser asesor hasta de honores. Es decir, no hay ningún tipo de problema. Es decir, no se preocupen, como yo siempre les digo, mirá que vos tenés que ir, esperemos a ver a qué vamos. ¿A qué tengo que ir? ¿Puedo ir a un cargo electivo si le sirvo? Y si no le sirvo, acompañando a nada. Es decir, yo tengo... Tampoco la falsa moda de este Basuel, usted sabe que es una... Pero gracias a Dios tenemos... Pero es una de las personas más instaladas en la provincia de San Juan. Digo, ningún, ninguno. A ver, pongamos el nombre del partido político que usted quiera, o frente que usted quiera. Se puede dar el lujo, y esto es objetivo y no es gadularlo, sino es una lectura de la realidad, que Roberto Basualdo tiene un 70-80% de conocimiento en la ciudadanía de San Juan, ya estaba mandando como presidente, de San Juan, que tiene una trayectoria política medianamente constante. Digo, Basualdo, usted todavía no baja del 20, 21, 22% de gente que apoya su ideología, su proyecto, su pensamiento. Digo, eso ningún sector político, inclusive hasta del oficialismo, puede darse el lujo de desconocerlo. Y usted tampoco. No, pero lo más importante es que podamos generar muchas figuras que se puedan instalar. Hoy podemos estar más instalados, ¿por qué? Dentro, no más instalados, uno de los más instalados, entre los 10 o 15 más instalados de la provincia, porque hemos tenido una función, porque hemos sido varias veces candidatos, entonces podemos estar más instalados. Pero no quiere decir que otra gente se pueda instalar y hay que darle espacio para que se pueda llegar a instalar. Lo que el otro día lo veía con buen resultado lo de Alberto Rodríguez Sáquez, que quiere instalar a mucha gente nueva que estaba trabajando esto, para que se vayan conociendo y para que puedan salir un semillero de futuros candidatos a gobernador o senador y no tengan que ser siempre los mismos. Entonces, bueno, yo creo que es bueno, pero de todas maneras, es bueno que participemos todos. No quiere decir que sea uno que tenga experiencia y lo tenga que echar, porque para tener experiencia, todos tenemos que trabajar. Pero que no sea condición unánime para poder hacer un frente, juntarme con alguien, mira, yo tengo que ser candidato a algo, sino que si de todas maneras mañana vemos que son buenos candidatos, que hay alguien que pueda servir, bienvenido sea. Pero mañana, qué sé yo, aún se vayan todos, una historia de esa, o tengo que hacer partidos, hay que cambiar una nueva figura, hay que hacer una apuesta superadora para decir, bueno, nosotros vamos a salir con algo superador, es decir, nueva figura, o con otras cosas. Entonces, la estrategia de aquí a dos años puede cambiar totalmente. Ahora, ¿cómo se enfrentan apellidos como Gioja? Por ejemplo, en donde en las últimas elecciones también estuvieron César Gioja, Juan Carlos Gioja, y son apellidos como que la gente va y los busca en el voto. De Gioja grande, digamos, y echa ese voto. Sí, bueno, por eso le digo, hoy le puede haber resultado eso como por la gente que está más instalada. Capaz que dentro de dos años, esto, como le decía recién, capaz que cambie. Entonces, la estrategia de todos los partidos tenemos que cambiarnos, ¿cierto? No sabemos. No sabemos. Hoy capaz que hoy sirva más, poner gente más instalada en una boleta y capaz que dentro de dos años sirva poner gente nueva en una boleta. Entonces hay que verlo porque eso va cambiando. ¿Creen que el escenario nacional va encaminado hacia ese sentido? No, mire, yo creo que la gente va a rescatar a los que hicieron las cosas bien. Y a los que hicieron las cosas mal van a poner un cambio. Va a ir modificando. No creo que van a ser el... que se vayan todos, que vuelvan todos. Yo creo que va a ir calificando un poco quién hizo las cosas bien y quién hizo las cosas bien y quién hizo las cosas bien. ¿Los Kirchner están haciendo las cosas bien? ¿Cómo? ¿Los Kirchner en estos años bien? Yo no la comparto. Yo no la comparto. Fíjese que yo cuando... A mí en el año 2007 cuando me pidieron que los apoyara le dije, mira, si es tu marido no lo apoyo porque no me gustan muchas cosas que he hecho en el gobierno pero no me gustan y otros no. Entonces no lo puedo apoyar. Si sos vos, te apoyo por lo que hiciste en el Senado no por lo que he hecho el Ejecutivo porque en el Ejecutivo no he hecho nada. Pero vos en el Senado votabas todo lo que era bueno y todo lo que era malo tenías las suficientes agallas para votarlo por más que te sancionaran del bloque. Fueras sancionada vas de vez en un bloque por no haber votado con el bloque por no acompañar el bloque y ella votaba todo lo que era malo. Si va a ser en tu gestión esto me parece barro. Normalmente asume la gestión el 10 de diciembre donde ella siempre criticaba los superpoderes a la ley de emergencia. Lo primero que hacemos es nada. Entonces te podés imaginar que queríamos cambiar como si... ¿Se sintió estafado a su algo? Estafado pero decíamos no era el pensamiento de ella los discursos de ella los discursos de ella contra los superpoderes eran espectaculares. La estafa compró un auto y le dije bien claro te apoyo por lo que hiciste y por lo que votabas. Adolfo Rodríguez aparte de senador conmigo es amigo personalmente. Es como siempre está contra los superpoderes o esto o lo otro. Supongamos que mañana sea presidente y todo lo que teóricamente sus votaciones y decía y su discurso decía hace lo contrario. Es decir seguiremos amigos pero políticamente tendría que decir mira no era lo que un proyecto era este no este otro. es como si yo estoy diciendo acá en mi campaña voy a hacer esto 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 cuando llego totalmente diferente ustedes van a decir mira me estafó me ha bendito otra cosa. ¡Gracias!